Llegó la peque Muy bien peque Ya está la peque Es su dormidita trabajadora La chiquitita ¡Francheca! Ahí viene Ivana Con sus pachitos Utilizando la zapatilla número 27 Ahí está todo el salón green La está viendo ¡Francheca señor! ¡Lista! Van a festejar este punto individual ¡Francheca señor! ¡Francheca señor! ¡Viene Ivana! ¡Muy bien Ivana! ¡No pares! ¡Vamos Ivana! ¡Rétate! ¡Rétate! ¡Eso! ¡Rétate a ti misma! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La Peque! ¡La Peque! ¡Ahí está! Punto individual Entonces para la Peque Un saludo a todo el salón green Joana San Miguel Aquí termina esta prueba ¡Tu turno! ¡El salón green! ¡Muy bien! ¡Todo listo para jugar! ¡Piramides pesadas! Así es señor Matías Este juego será en versus Y se enfrentará Vania y Kina Ellas deberán poner Los tres pesos Y tocar la campana Ok, no es en postas como estamos acostumbrados Son los tres pesos para cada una ¡Perfecto entonces Mr. G! ¡Lista nuestra guerrera! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! Y aquí empieza la prueba Y aquí empieza la prueba Vania Blue Down Frente a Kina Malpartida ¡Vania de Arturkina! Va sacando la bolsa con 15 kilos Kina Oloca Va a Kina por su segundo saco Oye, pero esto va a ser abotador Ha sacado Vania El primer peso Y otra vez viene Kina ¡Una máquina! Va por su segundo peso Recordemos que Sheila Perdió contra Kina Aquí va Vania Y otra vez Kina Ahí viene Kina Va por su tercer peso Vania con un poco de problemas Vania un poco cansada Quiere quitar el segundo peso Y viene Kina Ahí va Kina Va a buscar el punto Kina Malpartida ¡Vamos Kina! Va a buscar Kina Aquí está Kina ¡Vamos! ¡Vamos Kina! ¡Vamos Kina! ¡Vamos Vania! ¡Punto individual para Kina Malpartida! Hay que recordar que Kina No pudo vencer Eh... Si Kina fuese la primera el viernes ¿A qué equipo iría Matías? Cobra Definitivamente Kina tiene el corazón Cobra ¡Eso es cierto Joanita! Mira ¿Sabe que yo le voy a decir una cosa? Cada guerrero y guerrera Tienen muy dentro A qué equipo quiere pertenecer Así es que eso Lo vamos a descubrir este viernes Así es Cualquier hipótesis está de masa ¿Quién se enfrenta ahora, señores tribunal? ¡Rafael! ¡Y Gino Pesares! ¡Sí! ¡Quiero ver este duelo! Pero Gino Pesares sí pesa la mitad que Rafael ¡Vamos Mr. G! ¡Quedaron listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Saca ventaja tiene Pesares sí Ahora este regreso Va a colocar el primer peso ¡Uy! ¡Sube Rafael! ¡Colocaron los dos! ¡Vamos por la segunda vuelta! ¡Pensar, eh! ¡Súbé Tres, dos, dos, uno! Pesaresi que gana su segundo punto individual, segundo punto individual de la Cobra Blanca demostrando que quiere quedar entre los primeros y así poder elegir su equipo. Se prepara. Joana lo abraza y le dice te espero en los leones. ¿Cómo? Se prepara. ¿Quién es el señor tribunal? Elisa Loza y Andrea San Martín. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Andrea San Martín. Andrea su primer saco. Melisa va a sacar su segunda bolsa de 15 kilos. Mr. G, Andrea tiene un punto, Melisa hasta ahora ni uno. Melisa. Vamos Melisa, vamos Melisa, vamos Melisa. ¿Cómo va a ser? Va por su tercera pasada a buscar el punto. Intenta sacar a Andrea San Martín y su de Melisa. Vamos Melisa. Melisa ya está en la última bolsa. Vamos Diosa, Diosa, Diosa. Sala la Diosa. Melisa, tranquila. Va a colocar y va a tocar la campana. Punto para Melisa. Celebra, celebra, celebra. Melisa. Melisa, Diosa, se lleva el primer punto individual. ¿Quiénes se enfrentan, señores del tribunal? Enfrentan Renzo e Ike Parodi. Ok, la saeta contra el entusiasmo entonces, Mr. G. Los nuevitos en la temporada. Ninguno tiene puntos. Ninguno tiene puntos. Tocar, tres, dos, uno, ¡va! Ike enfrente Renzo. ¡Vamos Renzo, vamos Renzo, vamos Renzo! Para colocar la primera bolsa. Renzo lo hizo y va por la segunda vuelta. Problemas para Ike, pero también consigue colgar. Segunda vuelta para Ike, pero hay ventaja para Renzo. ¡Vamos Renzo! La saeta. Suba Renzo. Coloca, y va por la tercera vuelta. También Ike. ¡Vamos Renzo! Tiene Renzo. ¡Oye Renzo! Se prepara a Joana para felicitar a Renzo. ¡Dale! Ahí está, subiendo Renzo. ¡Va a colocar! ¡Dale! ¡Vóntale tu mano! Renzo. Punto para Renzo, que suma su primer punto. Primer punto. Renzo. Muy bien, chicos. Se vienen unos duelos que ustedes han pedido y que están esperando. Después del corte, vamos a ver quiénes se quedan, quiénes se van. Tabla, por favor, de posiciones. Antes de la pausa, vamos a ver cómo está la tabla. A ver, Mati. Melisa. Melisa, Sheila, Natalie, Kina, Jazmín, Francesca y Andrea tienen un punto por los hombres. Patricio ya tiene dos. Juan Pablo uno, Renzo uno. Pesaresi dos también y Benjamín uno. El resto, cero puntos. Después de la pausa, seguimos en estas competencias que están muy fuertes, Joana. Esto es guerra. Guerra. Seguimos en este martes muy especial porque ustedes se darán cuenta que todos, a excepción de Nicola y Iaco, están vestidos de naranja. Es decir, están sentenciados. ¿Por qué? Porque el tribunal así lo decidió y también ha decidido que este viernes, porque ahora todo el mundo está luchando por puntaje individual, así están las cosas. Este viernes, los tres primeros y las tres primeras en puntaje individual decidirán en qué equipo quieren estar. Eso va a estar bien interesante. Ahí vamos a ver el corazón. Sin embargo, el último guerrero y la última guerrera se irán del programa. Dejan, esto es guerra. Por lo tanto, sumar puntos es vital para permanecer en esto es guerra. Se viene... ¡Guerra de baile! Aquí van a ir bailando una por una, Joana. Van bailando una por una. Y al final, van a determinar quiénes son las que lo hicieron mejor. Pero solo tres, solo tres van a quedar. Y esas sumarán un punto en el cuadro de posiciones. Bien exigente está el tribunal. Como dijimos, aquí Joana se van a enfrentar todas. Pero solamente las tres mejores sumarán cada una un punto. El resto, cero puntos. Chicas, concéntrense. Esa es una buena oportunidad para que ustedes de verdad demuestren y saquen un punto. Es verdad. Melisa casi siempre se lleva los puntos en esto. Pero nada está dicho. Además son tres. Nada está dicho. Son tres. Qué martes para complicado, ¿no? Muy bien. Un martes muy complicado. Sin embargo, vamos a ver primero la franja electoral. Muy bien. Yo quiero decir que en cuestión de minutos también le voy a dar su especie de franja electoral a Joana Sanmiguel para que nos aclare, para que nos cuente todo lo que queremos saber. Una franja electoral, te doy así como para que... Hola, ¿qué tal? Soy Joana Sanmiguel. Ay, pero ¿cómo te gusta el chisme? Me quema, me quema. Ay, ¿qué quieres saber, mi amor? ¿Qué quieres saber? Pregúntame, ¿qué quieres saber? ¿Te gustan con DNI azul o amarillo? Bueno, bueno, bueno. Después nos cuentas cuáles son tus gustos. Te voy a contar. Si eres cobra o león con DNI. Soy soltera y hago lo que quiera. Muy bien. ¿Prometes que lo vas a contar? Tengo historia. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Depende de tu brazo electoral. Muy bien. Ahora sí, Mr. G, la cuenta es suya. Empezamos con el baile. 12 guerreras en acción. Tres puntos en juego. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Empieza Zully. ¡Gatita! 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 ¡Gatita Zully! ¡Miau! ¡Miau! ¡Gatita! ¡Gatita, tu paso! ¡Tu paso en el piso! ¡Gatita, gatita! ¡Ah, ya! ¡Se mojó el bebito! ¡Oh, epa! ¡Un espectáculo! ¡Esta, gata! ¡Esta es la tuya, gata! ¡Esta es la tuya, gata! ¡Cambio! ¡La negra más linda de la televisión! ¡Auchín! Tres de nuestras guerreras se tendrán un punto cada una. ¡Ay, ya! ¡Ah, bueno! ¡Fabuloso! ¡Tres guerreras se tendrán un punto cada una! ¡Tres guerreras se tendrán un punto cada una! ¡De otro planeta! ¡Saludos para todos, chicha, guayabo, el Carmen! ¡Tambo de Mora, cambio! ¡Andrea San Martín! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Recordamos que están luchando por obtener tres guerreras un punto cada una! ¡Así es, Mr. G! ¡Ahora! ¡Ah, ya! ¡Oígame! ¡Así era! ¡Andrea San Martín! ¡Hola, Andrea! ¡Como baila la Juan Martín, por Dios! ¡Epa! ¡Cambio! ¡Vamos, Ivana! ¡La baby! ¡La baby! ¡Ay, qué linda! ¡Me encanta, me encanta! ¡Saludos al salón green! ¡Ella, ella de yellow, de yellow! ¡En el cuento es baby! ¡Ay, qué linda! ¡Hermosa, Ivana! ¡Epa! ¡Saludos a la profe! ¡Cambio! ¡Quina, mal partido! ¡Ana! ¡Epa! ¡Achorate, Quina! ¡Achorate! ¡El baile! ¡La gente tiene dedicadeza! ¡Achorate, Quina! ¡Achorate, Quina! ¡Achorate! ¡Eso, Quina! ¡Epa! ¡Eso! ¡Qué bármara! ¡Eso, Quina! ¡Se la quina, qué! ¡Achorate, Quina! ¡Achorate, Quina! ¡Vamos, Quina! ¡Vamos, Quina! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Oh! ¡qué rica, qué rica! ¡Qué rica, qué rica, qué rica, qué rica! ¡Qué tal el baile? ¡Eso, Baña, eso, Baña! ¡Eso, Baña! ¡Miere la cara a Andrea! ¿ Mundial? ¡No le gusta, no le gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¿Qué tal tiernaz arenas hoy? ¡Qué bárbara! ¡Qué bestia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡The Queen of Queens! ¡Natalie Valle! ¡Hermosa, seria! ¡Tres de nuestras guerreras se van a llevar un punto cada una! ¡Come on, Natchy! ¡Natalie Valle, coreógrafo ayaco! ¡Eso, Natchy! ¡Come on, Natchy! ¡Cambio! ¡Shey, Shey, Shey!